Muy bien chicos, estamos ya aquí probando el deck amazones nuevamente, ahora que la princesa ya está a 3 copias. Ya salió de la banlist y esta ya es nuestra promo a leyenda 4. Vamos entonces a bajar, espadachina amazones. Canadia, escuadrón de ballista y embestida. Ya, pegamos 1500, fácil. La espadachina yo creo que si merece seguir semilimitada, si no igual este deck podría abusar de muchas otras cartas. Contra artibrujas, muy bien. Yo quiero ver eso. Baja a Chimieta artibruja. Activa el efecto. Madame, muy bien. Activa el efecto de Chimieta para botar una carta de su deck al cementerio. No, esto es counter total. Counter total. En face, vamos a poner boca abajo. A Madame. Y listo. Vamos a activar de una vez nuestra embestida amazones. Sí, vamos a revivir Canadia. Revivimos y pegamos. 1300 removida. 1200. Adiós. Se acabó. Adiós a Madame. Seguimos. Seguimos, seguimos. Siguiente duelo. Y ya saben el deck les va a estar apareciendo en la parte derecha de su pantalla. De todas formas vamos a darle un pequeño repaso. Princesa amazones por 3. Dragón de maná. Sir Nitrón a 1. La reina amazones a 1. Espadachina a 2. Un tigre a 1. Bueno, el tigre amazones y el tigre bebé a 1. Triple escuadrón de vallista. Triple cadena. Triple canabia. Una voluntad amazones. Y una embestida. Si no tienen las cadenas pueden meter agujero trampa esclusa. Y si no tienen el escuadrón de vallista pueden meter muro de espejo o pared de disrupción. Buen win rate para lo que ha sido o para lo que fue el deck de las amazones. Esta carta sale en la caja del Buster Blader. El dragón de maná. Si no me equivoco sale ahí. En la caja donde sale la fusión del Buster Blader. Bueno, la mágica de fusión. Y donde sale el cantante. No donde sale el paladín. No, es a esa parte. Venga, equilibrio. Y jugamos Guardia Bendita. No sé si amazones pueda retomar por el hecho de que sigue habiendo mucho mago oscuro. Pero si mago oscuro llega a bajar puede que amazones suba. Es muy gracioso porque llevas tres princesas esperando que te toquen rápido. En cambio de la espada china que solo llevas a dos copias. Tú dices casi no me va a tocar. Pero ya vieron que sale en primera mano. Muy bien, perfecto. Otras artibrujas. Muy bien, vamos entonces a bajar de todo un poco. Voluntad amazones. Escuadrón de ballista. Canabia. Cadena demoniaca. Y espada china en modo de ataque. Termino turno. Seguro lo que tiene, casi seguro que lo que tiene colocado es la trampa. Patronus artibruja, si no me equivoco, así se llama. Pero venga, seguimos. Entonces vamos a ver si activa el efecto o si quiere pegar con nieta. En caso de que quiera pegar, le vamos a activar nuestra canabia. Para pasar la boca abajo, bajo a la pintora. Muy bien. Excelente. Va a descartar vacaciones. Y se trae a madame. Perfecto. Venga, batalla. Libro de magia de la sabiduría. Está bien, dale. 300. Y va a recuperar una mágica, creo. Y va a recuperar vacaciones artibruja, nada más. Aquí tenemos al dragón de maná. Si una mágica trampa que controlas deja el campo por un efecto del adversario. Y ahora está en el cementerio desterrada. Excepto durante el damage, puedes invocar esta carta de moda especial desde tu cementerio. Vamos a voluntad amazones. Y vamos a revivir la canabia para poder traer al dragón de maná. Venga, vamos a hacer el tributo. Adiós a la canabia. Lo bueno que él lo puedes traer desde el cementerio. Venga. Que descarte y cadena demoníaca. Y pegamos. Listo. 2000 puntos le quedan. 2000 puntos. Y tiene los efectos negados. Gracias a la cadena demoníaca. Así que vamos a ver qué hace. Básicamente esto es esperar un turno. Un turno nada más. Aquí en mi turno se va a comer 1300 y luego otros 1300 y listo. Ahora ya este robo de chumieta va a mandar una mágica de su deck al cementerio. Y ahora sí ya va a poder activar su carta colocada. Y ahora sí ya va a poder activar su carta colocada. Vacaciones artibruja. Muy bien. Muy bien. Ok, seguimos. Ya, pues solo es esperar un turno nada más. Pegar. 1300. Oh, bendita espadachina amazones. Ahora sé por qué sigue semilimitada. Venga. Ya tenemos igual otra cadena demoníaca. Por si la necesitamos. El escuadrón de ballista también. Por si se necesita. Bellos tiempos en cuando te ponían a Whis en defensa y con la espadachina ibas y pegabas y pegabas y pegabas. Ok, coloca carta. Bueno, quisiera robar la princesa. Efecto de pintora. Roba y descarta. Muy bien. En space. Ok. Me da... Una ligera... Mala espina. ¿Qué es esta? Uh, rompe Rageki. Muy bien. Muy, muy bien. Menos mal, ya se fue mi maná. Y vamos a bajar al tigre amazones. 1900 de ataque. Vamos entonces a pegar. Adiós. Muy bien. Dos a cero. Dos versus witchcraft. Seguimos. De hecho ya me había tocado varias witchcraft. Y a la mayoría les he ganado. Venga, tercero. Y depende de lo que dure este tercer duelo. Decidimos si nos lamentamos un cuarto o no. Venga, juniors mexicano. El bandido kit. ¿Qué puede ser con el bandido kit? La versión de invoked con... Con el cartucho volcánico. No lleva extra deck. Se activa guardia vendita. Bien, bajamos... Al tigre. De bengala. Y colocamos tres cartas. Otras habilidades que pueden ir. Es la habilidad de... Infierno de trampas. De odión. Reacción en cadena. Y mente de la plana. Vamos a ver. Le da a la cadena demoníaca. Entonces si también no son otras tres habilidades que recomiendo. Voy a activar cambios. ¿Qué puede ser? No lleva extra deck. ¿Qué clase de fun es este? ¿Qué clase de fun es este? Venga, vamos a pegar. No. Como que me dan ganas, ¿verdad? Para ver si sale el OTK Para ver si de pura casualidad Sale el OTK OTK, adiós Adiós, ahorita revisamos Dex, vamos a pasar al cuarto y último Ya no importa si lo perdemos Ya ganamos los primeros 3 Ya subimos a Leyenda 4 Que era lo que queríamos Que era lo que buscábamos Leyenda 4 Full Amazon Full Amazon Y seguimos Contra Luna Ya sería demasiada suerte Si también ganamos este duelo Buena mano Ok, es Mirror Match Que activa Yo activo Guardia Bendita Y ella no se Respecto de Princesa Amazon Lo bueno es que ya tengo La Reina Amazonas en la mano Entonces si me activa Onsla Podemos hacer algo Ok Ok Ok, muy bien Me agrada Me agrada Venga Vamos a activar la embestida Pasamos el efecto Ahora Lanza prohibida Ah caray Como de que no Voluntad Amazones Voluntad Amazones Ok Vale Vale Perfecto Es para China En campo Si pega La voy a remover Adiós Adiós Y se rindió 4 de 4 Y no se que mas decirles No se Ni siquiera si esto va a volver al meta Yo no creo Pero esta demasiado fuerte Ahorita que lo empece a probar Será porque nadie se lo espera aun No lo se chicos Hasta aqui el video del dia de hoy Espero que les haya gustado Vamos a repasar Mazos contra los que me enfrenté Un Blue Eyes Dragones definitivos Que tambien se esta viendo bastante Luna Luz Fácil Luego Artibrujas Fácil Otra Artibrujas Más fácil Luego Ua No sabia que era Ua la verdad Y por ultimo Un Mirror Match Espero que les haya gustado Yo me despido Nos vemos en un proximo video Hasta la proxima